La mayoría, obviamente, de los trabajadores, y se ve en la plaza, está en contra de esta medida. También no la vemos entendible porque Santa Fe son las tres provincias menos de edad del país. Ayer salió en Política Online una nota sobre la edad nacional de todas las provincias. Somos la única provincia que no pagó, como dice la ley de contrato de trabajo, del 1 al 5. Y la notamos inentendible por todas estas razones. Entonces, obviamente, no venimos a manifestar por eso. ¿Habrá algún tipo de medida de fuerza si no hay respuesta del gobierno provincial? Nosotros hoy hicimos un paro, una movilización con esta movilización. O sea, hicimos paro para venir hoy a movilizarnos acá. Y bueno, seguiremos tomando medidas de fuerza a medida que no respondan a los derechos de los compañeros y compañeras. Que claramente acá hay un disgusto muy grande porque además nos mandan a vacaciones obligatoriamente, pero no nos dan la plata para salir de vacaciones. Esperamos que no se repita de esta manera porque es muy claro cuál es el procedimiento con la cláusula gatillo. Esperamos que pueda haber una negociación real de las necesidades de los trabajadores. En el caso de salud, venimos denunciando desde hace muchos meses la situación crítica con insumos, con la falta de pago a proveedores, con la falta de profesionales, de trabajadores en el sector salud, porque eso ha sido también una variable de ajuste, achicar la cantidad de recursos humanos. Así que esperemos poder realmente abrir una negociación clara con las necesidades, con la realidad del sector y ni hablar de lo que es el nivel de salarios y las necesidades de los trabajadores, lo que necesitamos para poder garantizar este derecho humano que es la salud. Primer día de Avis, del mes de enero, y miles de trabajadores se acercaron acá a rechazar la política de ajuste. Es decir, rechazamos el cronograma determinado por el gobernador Perotti. Le decimos, no queremos volver a los 90, basta de ajuste. Le decimos al gobernador que retrotraiga y que redefina un cronograma que contemple lo que plantea la ley de contrato de trabajo y que tiene que cobrar al quinto día hábil. Nosotros vemos con mucha preocupación. A esto se le suma que hayan modificado antigüedades a miles de compañeras. A esto se suma con que no está la transferencia todavía para las partidas de comedores escolares. A esto le agregamos que en salud laboral han dejado de atender porque no se renovó el contrato.